Luego de quedarse sin frenos, un automóvil se impactó contra otros dos vehículos y después contra el borde de una caseta de peaje en Morelos, lo que causó la muerte de una persona y que dos más quedaran lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el kilómetro 171-300, en la carretera 600, Cuernavaca-Chilpancingo. Debido al incidente, integrantes de la Policía Federal abanderaron la zona afectada y dan vialidad.